atención atención tributos hubo un ligero cambio de reglas la norma anterior que permitía a dos vencedores del mismo distrito ha sido revocada solo un vencedor será coronado que gane el mejor y que la suerte esté siempre de su lado adelante uno debe ir a casa y uno morir deben tener un vencedor no eso no porque lo tendrían confía en mí confía en mí un dos un dos listo uno dos tres alto alto damas y caballeros les presento a los ganadores de los 74º juegos del hambre y y y y y